Lo primero es que cada quien como legisladora hizo sus propias promesas de campaña en respecto a iniciativas, pero lo más importante es que tenemos que seguirle dando una seguridad y una estabilidad a nuestro Estado y por lo tanto, bueno, al menos quienes estaremos en la bancada del PRI siempre vamos a hacer una oposición muy responsable y muy respetuosa, pero sin dejar de hacer los señalamientos si es que sea necesario en el momento en el que lo sean. Si vemos alguna situación que no nos convenga, que no sea beneficioso para los ciudadanos, que es lo más importante en los ciudadanos, por supuesto que estaremos haciendo señalamientos.